Miley Cyrus recibió el 2020 con un concierto especial celebrado en Miami, plagado de estrellas invitadas y con Peter Davison como presentador. Mira los fabulosos trajes que lució durante su actuación, incluso el top que la traicionó en directo. Durante los ensayos del show, la estrella apostó por un Milo con abertura en la parte frontal y grandes lentes tintados. Movimiento metálico, nos encantó el original enterizo plateado con flecos y cinturón joya que eligió para cantar junto a su hermana Noah Cyrus. Brillo sexy, en una escena grabada con Davison sobre los propósitos presumió siluetas en este sensual traje verde brillante con aberturas y detalles dorados de bronx y blanco. Para cantar con Brandy Carlyle, se enfundó en este mini vestido negro decorado con cadenas doradas y botas altas a juego. Rojo pasión, Cy Lauren, firma el enterizo rojo original escote asimétrico, la chaqueta y los cuantes también en color carmín que vistió la anfitriona de la noche con zapatos de tacón. Tras bambalinas, la estrella posó con un vestido de rejilla con botas de combate y gafas de sol. Sirena de playa, este conjunto de minifalda y top en tejido plateado fue la elección que el artista eligió para cantar uno de sus temas. Atención a accidente, se le desabrochó el top. Muy profesional, Cyrus lo sujetó con sus manos y continuó cantando, pero cuando vio que no podía solucionarlo, se fue tras bambalinas mientras su coro salvaba la canción y regresó con la chaqueta roja que había lucido anteriormente. Definitivamente todo el mundo me está mirando ahora, comentó citando la propia letra de su canción. Vuelta al origen, en lo que podría considerarse un tributo a Hannah Montana, personaje que le dio la fama, la artista eligió una colorida chaqueta de plumas combinada con una minifalda con brillos, un top también brillante y plataformas plateadas de Dolce Gabbana. Extremo glamuroso. Durante el concierto pudimos escuchar por primera vez su nueva canción Tú, momento para el que eligió un minivestido rojo con un bastín de aire lencero con transparencia y una enorme boa fucsia de Gucci.